Perdóname mi torpezo, ¿vale? Voy a intentar meterme en el papel Ya sabes que no se me da muy bien expresarme, por eso lo escribí Esto es patisi Escúchame, escucha estrellas Cruza el universo y vuelve al inicio, no hay meta sin principio Solsticio inspira el verso que expiro y el tiempo permanencia lo que escribo El perfume de tu cuerpo sé seguirlo, esquivo, si es necesario la trampa del camino El premio en tu cuello es la huella de mi canino y ese premio no voy a compartirlo Y si pierdo, no me arrepiento, si fue la práctica la que hizo al genio En este mundo tuerto, todo es incierto, cada despedida o el aeropuerto Y agua, sacarina, café y tus ojos y tu voz Recompone estos versos rotos entre sonrisas, sílaba y terremoto La ironía de ver algún logro Solo caería en tu joyuelo Blue vest, soy tu blusa por el suelo No pagaré el tiempo, te lo ruego Quiero ese infarto de cuando te veo Solo caería en tu joyuelo Blue vest, soy tu blusa por el suelo No pagaré el tiempo, te lo ruego Quiero ese infarto de cuando te veo Del zenith, al deficit De dejar el alma, no querer verte aquí De mi sangre a tu resoplo, elixir Después de todo el dolor te pude escribir Zafiro, belleza, sin filtro que me tienta Darte amor despacito, te invito A comerme a mordicos, te invito A que elijas tus sitios Soy de improvisar, de moverme al azar Pero no soy dado con lo que puedes jugar Mira mis ojos a intensidad Mira mi cora calor agudo como desierto de Irán Y dime tú, si el fuego lo puedes tocar Y si lo tocas, mira, te va a marcar No intento decir nada Pero te lo suelto elegante Como la ciudad disfajada Solo caería en tu joyuelo Blue vest, soy tu blusa por el suelo No apagaré el tiempo, te lo ruego Quiero ese infarto de cuando te veo Solo caería en tu joyuelo Blue vest, soy tu blusa por el suelo No apagaré el tiempo, te lo ruego Quiero ese infarto de cuando te veo No apagaré el tiempo, te lo ruego Lo aggressé en tu joyuelo Blue vest, soy tu blusa por el suelo No apagaré el tiempo, te lo ruego No apagaré el tiempo, te lo ruego Quiero ese infarto de cuando te veo Solo caería en tu joelo No apagaré el tiempo, te lo ruego Aquри resort de Donели Lo MMA, radio intensity, soy tu blusa por el suelo Gracias por ver el video.